Yo te pongo callo, buscándome la vida Yo vuelvo pa' la esquina, porque quiero gozar Te pongo en mi carrito, y me voy a llamar Un poco brillosito, hasta ya figuré Luego regreso a casa, y le digo a mi vieja Que para ver la ropa que vivo, me queda Voy a verlo conmigo, y llamo a mis amigos Hasta el porcalamento, y no morejito Yo te pongo y se grita, sin pensar de mañana Así damos la noche, en el fin de semana En esta vida hermana, en la vida rutina En esta vida, en la noche, en el día a la patina Mi parte de mi tierra, y me voy a llenar y paga Al todo de mi cancé En el fin de semana, en el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero vacilar En el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero gozar En el día a la noche, voy a la discoteca Mi paga lo yo sigo, derrumba y fiesta En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar En el fin de semana, en el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero gozar Ro, 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 Ro Si te fatigas mucho, de tanto trabajar, en el fin de semana, tú mereces gozar Tú mereces bailar, tú mereces vacilar, en fin de semana, tú mereces gozar ¡Gracias!